Oye guarinche Cuando te encontré, bailaba la rumba, tocaba la conga, cantaba bonito mi ritmo changüí. Oye guarinche, cuando te encontré, oye guarinche, cuando te encontré, bailaba la rumba, tocaba la conga, cantaba bonito mi ritmo. Y ritmo changüí. Oye guarinche, cuando te encontré, bailaba la rumba, tocaba la conga, cantaba bonito mi ritmo. Oye guarinche, cuando te encontré, bailaba la rumba. 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 Oye guarinche, 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 bailaba la rumba. ¡Gracias! ¡Gracias! Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera ¡Gracias! 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 Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera ¡Vamos! 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 Anda a caminar, camino a pecado Anda a caminar, no se descarado ¡Hey! Anda a caminar, camino a pecado Anda a caminar, no se descarado ¡Hey! Anda a caminar, camino a pecado Anda a caminar, no se descarado ¡Hey! Anda a caminar, camino a pecado Anda a caminar, no se descarado Anda a caminar, camino a pecado Anda a caminar, no se descarado Anda a caminar, camino a pecado Anda a caminar, no se descarado Anda a caminar, camino a pecado Anda a caminar, no se descarado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.